El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. De esta manera, mediante la conformación de las comunas, el Estado venezolano debe transferir recursos a las mismas con la debida Contraloría para atender problemas sociales o ejecutar proyectos en beneficio de los ciudadanos. El Parlamento Comunal será el encargado de articular la gestión de estas comunas con el Estado. ¿Y cómo se constituye el Parlamento Comunal? Según la Ley Orgánica de las Comunas, en su artículo 23, el Parlamento Comunal está integrado de la siguiente manera. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, electo o electa por cada Consejo Comunal de la Comuna. Tres voceros o voceras y sus respectivos suplentes, electos o electas por las organizaciones socioproductivas. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, en representación del Banco de la Comuna. El periodo de ejercicio de los voceros y voceras ante el Parlamento Comunal es de tres años pudiendo ser reelectos. Mezdas de tres años pudiendo ser reelectos donde organizaron los estudios de nuestros empleados. Una vez o de uno, muchas 완unt Margaret empieza a tener la respuesta. Son Gracias.